Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es bueno que está con nosotros porque estoy con un gran chef. Él es especialista en hacer tortillitas, la verdad. Sí, padre. ¿Cómo estás, Tulio? Bien, muchas gracias. Bienvenido, cocinemos juntos. Oye, corazón, cuéntanos el secreto para hacer tortillas, por favor. Porque yo, que me la paso cocinando todos los días, desde hace muchos, muchos años, siempre me salen mal. ¿Para qué te digo mentiras? Y cuando a las compras se les quema. Y cuando, exacto, y cuando las pongo a calentar se me quedan. Y luego voy a ir a comprar súper y se me rompen todas. Es un caso. Entonces estoy harta, por eso quise un especialista como tú venir aquí a mi programa a hacerlas. Muchas gracias, Manny. Pues mira, yo creo que hay dos partes que son fundamentales. Primero, que sea un buen maíz. Un buen maíz. ¿Cómo sé que es un buen maíz, Tulio? Pues calidades, ¿no? Por ejemplo, el maíz azul tiene la particularidad de que tiene mucho más antioxidantes. Es orgánico, no se produce como a grandes masas como el maíz blanco, por ejemplo. Bien, ok. Entonces, aparte le da un color y una textura muy diferente a la tortilla tradicional. Y como que nos emociona comer con tortillas azules. O a mí me emociona. A mí cuando yo voy a un restaurante y me hacen el gran favor de servirme en tortillas azules, como que me gusta más. Como que me parece divertido. Es otro sabor. Es un sabor también más intenso. Más intenso, ¿verdad? No. Ok. Entonces, ¿dónde compro un buen maíz? ¿Dónde se compra un buen maíz, por ejemplo, para hacer mis tortillas? Pues mira, lo decían hace rato, en el mercado de San Juan tienes buen maíz. Si ustedes quieren empezar de cero, a molino, ¿no? Hacer lo que es la nixtamalización, que es... ¿Qué es el proceso de la nixtamalización? La nixtamalización, que significa ceniza de cal. ¿Ceniza de cal? Y masa caliente. Entonces, lo que hacen es, en el molino se agrega agua, se agrega la cal y se empieza a cocer el maíz a casi punto de ebullición. Ok, muy bien. Esto es para, finalmente, el maíz es un grano, genera fermentaciones, entonces es para matar la fermentación de algunas levaduras o bacterias. Muy bien. Esa es una parte inicial, que sea una buena nixtamalización, porque a veces se pasa la cal o se hierve más y no sé si te ha tocado que hay tortillas que están hechas a mano, pero tienen un dejo como de huevito, ¿no? No lo he probado, pero seguramente alguna vez no me ha pasado, pero bueno. Eso. Seguramente, ok. Entonces, después de... Eso es que se pasó del proceso de nixtamalización. Así es. Ok. Entonces, tú ya tienes tu masa en el molino nixtamalizada, que es esta textura. Así llega, así llega. Ok, muy bien. Ajá. Ok. Y luego de aquí, ¿qué hacemos? Entonces, partiendo de esto, vamos a trabajar con un poco de agua. Muy bien. La vamos a amasar. Esto parece plastilina, ¿no? Parece como esa que era mastique o como se llamaba mastique, ¿verdad? Parece, ¿no? O sea, como que está grumoso todavía, ok. Y luego, ¿qué se hace? Entonces, le vamos a agregar un poquito de agua. Ok. Tenemos que irla agregando de a poco. Para irla sintiendo. Para ir sintiendo la masa. Muy bien. Tenemos que... Yo te voy a robar un pedacito para dejar el antes y el después, ¿les parece? Para que vayamos bien. Si te das cuenta, empieza a cambiar un poco la textura. Sí, sí. Se ve como... Yo tengo esta analogía como si fuera barro. Ah, muy bien. Evocando a la carne, también a esta historia del Popol Vuh, de los hijos del maíz, de lo que... Uy, ya cual, que se van a sentir agraviados estos, ¿eh? Al final del día... Al final del día... Pues somos hijos del maíz, ¿no? Todos venimos de allá. Sí, somos hijos del maíz, exactamente. Exactamente. Qué rico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ves esta textura? Todavía se ve como que se rompe un poquito. Se rompe. No nos molestes que nos espantas. Ya ves, Ismael, por eso es bonito que cantes, virgencita, ya estoy aquí. No, eres hijo del maíz. Allá va el otro también. Ah, sí. Ah, ¿cuánto está? Pues mira qué bonito habla el chef evocando. Evocando. Y así, oye, qué bonito. Es que es importante todos estos términos, porque al final de cuentas, somos mexicanos y somos hijos del maíz. Así es. Así es. Pese la que le pese. Y riquísimo. Y diga lo que diga, sea de qué raza, lo que sea. O sea, ha nacido en México, es mexicano y es hijo del maíz, la verdad. O sea, ha nacido en México, es hijo del maíz. Y tiene sus vitaminas, el maíz y todo. Yo sí tengo esta teoría de que nosotros consumimos maíz, frijol y chile. Y tiene un... Y creo que por eso, yo no sé nada, ni tengo ni idea, pero creo que no tenemos los grados de desnutrición que tienen en África, por ejemplo, ¿no? Así es. Porque, bueno, sí hay veces hay lugares donde nada más comen maíz y frijol y que eso es un gran problema, es un problema tremendo, pero no tienen estos grados de desnutrición como están en África, ¿no? Que se ven esos niños llenos de moscas, ¿no? Que está horrible, ¿no? Nosotros, benditos a Dios, no llegamos. Benditos a Dios, creo que creo, no lo sé, creo. Sí, estamos hablando sin saber. Que no llegamos todavía a esos grados. Pero bueno, no sé. Seguramente estoy equivocada o no estoy equivocada, espero que sea equivocada. No, y al final del día también recordemos que fue la base de la comida prehispánica y lo que hizo que los mexicas y los mayas llegaran a donde llegaron, ¿no? Exactamente, ¿no? Tienen unos hombresotes, ¿eh? Aparte. Ellos son unos guapos. Imagínense esos atletas. Ustedes no tienen ya nada que ver con eso. No, no, ustedes ya son ya más tipo como españolón. Ah, ¿verdad? Pero han sido guapísimos. Yo me puedo imaginar a Cuauhtémoc, haber tenido un cuerpo, haber tenido, ese es Cuauhtémoc blanco. Ah, sí, tiene, tiene joroba. Cuauhtémoc, imagínate con esas pieles acaneladas, bronceadas, caminando así por las grandes avenidas, por esas, porque era la única, cuando eran los españoles, imagínate el susto de los españoles, cuando de repente suben a esa loma, a ese cerro, a esa montaña, lo que sea, y ven el Valle de México, hasta la Gran Tenochtitlán, iluminada. O sea, ni ellos las salieron iluminadas. Ay, yo acá, yo voy muy enojada. Pero bueno. Bueno, todo. Bueno, aquí es muy importante agregar la cantidad de agua correcta. Muy bien. Justo porque, vamos, vamos a pasar ya a hacer las bolitas. Porque esa ya es una masa que ya es para tortilla. Así es. Ok. Miren, por favor, quiero que ustedes lo vean, la facilidad que tiene. Y esta que quedó, miren, miren cómo quedó toda y completamente quebrada. Se abre. Ahí está quebrada, que ya yo la antes y el después. Ok, tú. Muy bien. Ya estamos aquí listos. Ok, listo. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, el primer, bueno, el segundo es tener el comal a buena temperatura. ¿Qué temperatura necesitamos? ¿Media? ¿Cómo la checas tú? Media alta. ¿Media alta? ¿Estamos media alta o le subo un poco más? Un poquito más. Un poquito más. Hay que subirlo un poquito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a creer es que al principio, obviamente, se selle de un lado. Muy bien. Pasa muy rápido del otro para que veamos cómo infla y este... Ok. Muy bien. Manny, a mi novio le dicen el comalito. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, no queremos saber. ¿Le puedo decir? No. Para los de la noche, porque le gusta calentar gorditas. Como yo, como yo, Manny. Está bien. Bueno, eso es tuyo. Tú lo sigues haciendo. Tú lo sigues haciendo. Tú lo sigues haciendo. Te toca hacer la tortilla de casa. Órale, va. Ya tenemos un plastiquito aquí abajo. Ponemos la bolita. Uy, esa máquina está maravillosa. ¿Es mejor que las de acero, Tulio, o es lo mismo? ¿Y esta es artesanal? Esta es artesanal. La compramos en un viaje que hicimos a Michoacán. Ay, qué bueno. Nos pareció bella, ¿no? Divertidísima. Hermosa. Muy padre. Ay, mira qué linda te quedó. Mira, Manny. Holgazana. Mira, Manny. Ahí vamos a hacer una cosa. ¿Todavía no la quitas? Si te das cuenta, todas las máquinas, todas las máquinas de tortilla. Holgazana es arrevesada. Tienen un lado más grueso y uno más delgado. Este, ajá. Para el peso. Entonces, lo que tenemos que hacer es rotar la tortilla para que salga lo más parejo posible. Órale, son dos. Como cuatro vueltitas, Dalia. Ya te gustó, Chef. Ya te gustó, Chef. No abuses. Ay. Despacito, despacito. Muy bien. Ok. Ay, te sonó mal de mal de Manny. Qué bonita. Si te das cuenta, te queda homogénea. Homogénea. ¿Dónde está que seguir? Deja al Chef que le vaya a sacar porque le va a poner el comando. Yo, Manny. Vas. Yo, Manny Muñoz. Que lo haga ella. Ahí va, Manny Muñoz. Mira. Mira, Manny Muñoz. Mira, Manny Muñoz. Vale. Ahora sí, Chef. Vas. Vas, Chef. Vas. Esto. Digo. Va. Ves, igual incluso se empieza luego luego como a generar algunos grumitos. Ah, ok. Aquí las podemos ver. Es como unos ojueros, unas burbujitas. Yo creo que igual nos falta un poco de temperatura. Tengo una muy mala noticia. Es todo lo que da. Es todo lo que da nuestra estufa. Ahí va, ahí va. Ahí va, ya, ahí está ya. Ahí va. El chiste es nada más que lo dijeras y empieza a caer. Pero qué bueno lo que nos dijiste de las vueltas, Tulio, porque yo no sabía. Ya está. Ya está. Listo. Entonces, ahí. Volteamos luego, luego. Ay, qué hermosa. Mira, qué bonita, Manny. Guau. ¿Cuántas veces se voltea una tortilla? Cuatro. Ah, no, aquí no se. Mira, aquí lo que tenemos que lograr, no sé si la temperatura ahorita nos ayude, pero se tienen que empezar a generar como bolitas de aire caliente, perdón. Ok. Cuando se empieza a generar eso, se voltea. No, algunas señoras tienen esta técnica como para ayudarle a la tortilla que infle. ¿Para qué le hacen así? Porque sí he visto. Yo creo que usted es como, como ves, se siente como acolchonadito. Acolchonadito se siente, exactamente. Entonces, como una pellizcada, como para que dividan las dos partes de la tortilla. Ah, ok. Ay, está fuerte, caliente. Ok, perfecto. Entonces, le damos vuelta. Ay, miren qué bonito. Miren cómo va a empezar a inflar mi vida. Toma, chef. Guau. Esto es para ti mi chef consentido. Ok. ¿Qué hago? Y por favor, ahora a la olla azul. Pone salsa, Manny. Ah, tu raquita. Uh. Ahí está. Ve esta textura. Miren qué hermosa nos quedó. Quedó perfectamente bien. Ya está cocida, ya está lista. Ya está cocida. Para que entonces, fíjese bien lo que voy a hacer en este instante. No, está bien. Ahí está. Aquí está. Está muy grande el plástico. Sí. Uh. Miren. No, yo voy a tener que ir por un plato porque más... Yo te lo traigo, yo te lo traigo. Ay, oigan, qué lindo que está esto. Ya ven lo que hemos aprendido aquí en Cocinemos Juntos. Gracias, corazón. Miren. Miren lo que vamos a hacer con nuestras rajitas. Más fresco que esto, ya no pudo quedar, ¿no? Miren nada más. Y alguien pues tiene que hacer esta parte muy, muy sucia del trabajo. ¿Eh? ¡Oh, bueno! ¡Órale, Manny Muñoz! Rico. Muy, muy sacerdote. No hay nada más rico que una tortilla recién hecha. Olga, ahora no tienes que probar. Sí, Manny, ya estoy haciendo, mira, más tortillas. Ya me gustó hacer tortillas. Ya les he visto. La voy a poner a hacer tortillas todos los días. Y miren lo que vamos a hacer porque está espectacular. ¡Órale! Chef, muchas gracias, chef. Porque parece fácil, pero todo tiene su técnica, ¿no? Y tiene su... Ahora tenemos tres altas ahí que quiero que me digas para qué son. Bueno, pues algo a lo que los invito es que tengamos un poco más de creatividad, de que podamos jugar con la masa, ¿no? Al final del día podemos hacer más tortillas, por ejemplo. Le ponemos acá, tenemos queso cotija de michoacán. ¿Cómo se la pondría? Está en holgazana, prueba. Sí, miren. Está buenísimo. Tal cual. A ver. Le agarramos un poquito de masa. ¿Cómo cuanta es la porción, más o menos? Pues mira, yo digo que sí, es como el puño, ¿no? A ver, es como el puño. ¿Esta así? Un poquito, acá. Y ya lo que va sobrando... Lo voy quitando. Se lo quitas. ¡Ay, qué buena idea! ¿No? Ok, ¿y luego? Ahí está. Después vamos a agarrar un poco de cotija. Ok. Ok, ¿ahí? Listo. ¿Y ahora? ¿Le hago bolita? Hacemos bolita y lo volvemos como a amasar. ¿Qué le haga, Manny? A ver, yo hago mi tortillita de estas. A ver. Hazla tú, Manny. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. ¿Qué tal te quedó? Muy bien. Bueno, a mí ni la bolita me queda. No, sí, sí. ¡Ay, las tortillas! ¡Ay, no se nos vean! ¡Esto también, Manny! A ver, aquí ya está. Aquí la vuelta, pues, voltamos esta ya. Y aquí no tienes que empezar a dar como masaje así, con amor. Así. Aunque te quemes. Muy bien. A ver, ahora si te la pongo aquí, ¿verdad? Sí. Clase de tortillas. Clase de tortillas. Nunca en ningún programa hemos tenido clase de tortillas. Nunca. Entonces, presiono. Sí. Eso de las cuatro vueltas me dejó asustada. Uy, miren, nada más le puso aquí una arruga. Igual no pasa nada. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Y también tenemos, podemos hacer con mole, ¿verdad? Con mole. De hecho, la idea es, como te decía, que tengamos un poco más como igual creatividad y le podemos poner lo que sea, ¿no? Ok. Ahí podemos ver los grumitos del queso cotija. Entonces, tenemos una tortilla con queso. Con queso cotija. Y tenemos aquí tantito mole. Tantito mole. Ahorita hacemos una de mole. ¿Y tantito? Una de guajillo. De guajillo. Y nos falta una que me gustaría también, que es de mezcal. Ay, qué rico. Pero no tenemos que ir. No. Sí. Pero hay que invitar. Para seguir haciendo tortillas. Y sería un placer. Miren nada más qué delicia. Me voy al comar. Aquí ponlo, mi amor. Así, ¿verdad? Así está, muy bien. Listo. Ay, qué bonito. Bravo, mani. Muchísimas gracias por estuviste con nosotros. Es un placer. Y bueno, ven pronto otra vez para que nos sigas enseñando a hacer esas cosas maravillosas que son tan fáciles, que lo podemos decir tortilla, pero suena tan complicada de repente de hacer. A veces sí. A veces sí, pero bueno, ya con esa técnica que nos diste está buenísima. Muchísimas gracias. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.